Música Ay, Salvador, tráeme la caja, por favor. Acá tenés tu merienda, mamá. Estas magdalenas renegridas, ni pensarlo. Son integrales, mamá, integrales. Un día me vas a traer un plato de alfalfa para que me la coma, porque ahora está buenísima. Sentate acá. ¿Te acordás cómo tenés que amortajarme? ¿Te acordás cómo tenés que amortajarme? Sí. Si estamos en el pueblo, hablás con la Petra, que pobrecita ya está acostumbrada. Si estamos acá, que espero que no, porque yo me quiero morir en mi cama. Prestame atención. Bueno, si estamos acá, hablás con Maya y Mercedes, que te pueden dar una mano. ¿Tenemos que hablar de esto ahora? Sí. En la cabeza, media mantilla, porque soy viuda. En la cabeza, media mantilla. Salida, cambia lo que haces. En la mano me pones un rosario. Este, el viejo. El nuevo quiero que te lo quedes vos. ¿No querés que te ponga el nuevo? No. Ah, y quiero ir descalza. Si me llegan a atar los pies para enterrarme, vos me los desatás. Y decís que yo te lo pedí. Al lugar donde voy, quiero ir bien ligera. Ay, esta pluma. Esta pluma me la regaló tu padre. Con ella le escribí, no, esta no. Ah, esta pluma me la regaló tu padre. Y yo le escribí todas las cartas de amor cuando éramos novios. Ajá. ¿Y este huevo de madera, mamá? Ay, el huevo. El huevo. ¿Cuánto habré surcido con este huevo? De las cosas que hay acá, es lo que tiene menos valor. Quíramelo. Tomá, acabas de heredarlo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.